Salimos a las calles y encontramos niños en cruceros de la ciudad y calles. Vendedores de dulces, limpia para brisas, ilustradores de zapatos. La opinión del público en cuanto a este fenómeno es contradictoria. Considero que los padres lo han abandonado y aprovechado de eso. Me da tristeza, la verdad. No, sí, me da tristeza. Porque se ve que no... Sí, sí, los papás los abusan de ellos, ¿no? Porque no deberían de tener necesidad de estar trabajando. Yo creo que sí, no es que se vea mal, sino que es un riesgo. Tanto para los niños como para los automovilistas, es un riesgo. De que estudien sería lo correcto, pero si no hay quien los apoye. Pues está mal, ya está eso, sí. Pero pues, ni modo, sí, pues ya es decisión de ellos. Pues, pues, yo más bien deben de estar en la escuela, no vendiendo chicles. Pues yo creo que falta de responsabilidad de parte de nosotros mismos, pues, como padres, ¿verdad? Aunque la mayor parte de los entrevistados dijeron estar en desacuerdo con el ambulantaje infantil, varios de ellos dijeron haber requerido de los servicios de estos niños. Para TBS Chiapas, Diana Ramírez.